Sí amigos, hoy toca probar uno de esos coches que le hacen a uno sentirse asquerosamente rico y envidiado, aunque supongo que de la envidia mala. Hoy voy a probar este Mercedes Clase S Coupé, la versión de acceso, la más modesta, aunque claro, hablar de modestia en un coche así es cuando menos relativo. Motor V8, biturbo, 469 caballos y una carrocería que se va por encima de los 5 metros. Tengo el depósito lleno y todo el día para hacer kilómetros a mi antojo, pero antes vamos a echarle un vistazo en detalle. La Clase S de Mercedes hace mucho tiempo que dejó de ser la berlina más perfecta de la marca de la estrella para convertirse en un coupé deportivo, nuestro protagonista de hoy, y un cabrio espectacular. Del aspecto exterior, poco hay que decir. No hay muchos coches que combinen con tanta precisión la elegancia de líneas con el espíritu deportivo. Digo espíritu porque este coche, por muchos caballos que tenga, de deportivo tiene poco, como luego veremos. Pero incidamos en los detalles. ¿Novos pilotos traseros OLED? ¿Qué es esto? Pues son 33 diodos en cada piloto para realizar las funciones de luz de posición y de freno. La intensidad de la luz varía en función de la luminosidad del entorno. La guinda, estos diodos que también ejecutan una especie de coreografía lumínica cada vez que se bloquea o desbloquea el coche. Es una pijada, pero mola mucho y es la típica tontería que a tus amigos ricos les va a encantar. Y ahora sí, nos metemos al interior. El mundo de lo exquisito se abre paso aquí dentro. El interior cuenta con dos enormes pantallas de 12,3 pulgadas y añade el sistema de navegación Command de última generación. La instrumentación de este coche puede adoptar tres aspectos, clásico, deportivo y progresivo. Otro detalle a tener en cuenta es el control energizing. Lo que hace este sistema básicamente es combinar de una forma inteligente los colores, los sonidos, las luces y los aromas del habitáculo, además de activar la función masaje del asiento. Así que señores, a ver quién quiere conducir ahora. Si me esperáis unos minutos, os lo agradecería de corazón. ¡Buah! ¿Qué pasa? Mientras me relajo un poco, os cuento que el Clase S Coupé lleva toda la tecnología que se le puede meter a un modelo de la estrella. La lista es infinita. El volante tiene un diseño nuevo y como la berlina, tiene un par de mandos táctiles para manejar la pantalla de la izquierda o de la derecha. Y si hablamos de calidad, esto es para quitarse el sombrero. Sibaritismo puro. Vamos, que aquí sentado vas a estar más cómodo que en el salón de tu casa. Pases por donde pases la mirada, vas a encontrar acabados perfectos, superficies exquisitas, detalles que te van a sorprender por lo bien terminados que están. Y al igual que en su momento critiqué el bajón en calidad de modelos como la Clase C, hay que decir que en este Clase S Coupé Mercedes sigue brillando en lo más alto. Por cierto, esto es un Coupé, un 2 más 2, así que como tal, olvídate de las dos plazas traseras porque solo son aptas para niños o gente de talla pequeña. Están muy bien rematadas. Eso sí, tus hijos van a flipar si les llevas al cole aquí. Bueno, tus hijos y el resto de compañeros, pero cuando crezcan tendrás que elegir otro coche. Y dicho esto, ya solo me falta hablar del maletero antes de ponerme en marcha. Así que ahí van los datos. La capacidad de carga se queda en 400 litros, los mismos que tenía antes. Ni muchos ni pocos son suficientes para el equipaje de dos personas, siempre y cuando no te quieras llevar la casa a cuestas. Pero vamos, que este Coupé está hecho para conducir y eso es justamente lo que voy a hacer ahora, dar rienda suelta a su V8. Muchas gracias. Con apretar este botón ya sale a mi encuentro la sinfonía de ocho pistones ronroneando bajo un inmenso capó. Este bloque hace magia porque desconecta la mitad de los cilindros cuando la demanda de aceleración es baja. Pero lo bueno es que suena de maravilla y si no, escuchad esto. Ya lo habéis oído, de eso os hablaba exactamente. Este motor ofrece 469 caballos y mucho par, 700 newton metros. Y toda esa fuerza la deriva a los dos ejes porque no, no os penséis que este Coupé es un tracción trasera, lo es el cabrio, pero solo se vende la tracción 4MATIC con la carrocería cerrada. Y por cierto, el motor se asocia de serie, tanto en el cabrio como en este Coupé, a la caja de cambios automática muy sofisticada, muy evolucionada de 9 velocidades, 9 G-Tronic. Este coche pesa un montón, más de 2 toneladas y ese es un dato que hay que tener en cuenta señores, porque no hay que equivocarse. Este es un coche muy rápido, sí, corre mucho también, pero no tiene un comportamiento deportivo en sí. Exhibe mucho dinamismo, pero no se le pueden buscar las cosquillas porque pesa mucho, genera muchas inercias y esas se le atragantan a un chasis que se siente mejor mimando a los ocupantes en anchas y rápidas autovías más que en carreteras retorcidas. El Coupé con este motor ofrece un mando con distintos modos de conducción que influyen en el carácter del coche. En confort, el motor responde de una forma civilizada como conteniendo claramente las ansias de ofrecer todo su poder. Después, en Sport, empieza a asomar la patita y en Sport Plus, el motor, el cambio, la dirección, todo se vuelve mucho más intenso, mucho más instantáneo y el S Coupé empieza a dar lo mejor de sí mismo. De todas formas, ya lo he dicho antes, este Mercedes está lejos de ofrecer un comportamiento preciso e incisivo en curva. La dirección es demasiado asistida y filtra mucha información y la caja de cambios, aunque la puedes manejar de forma secuencial desde las levas, pues no es todo lo rápida ni obediente que a uno le gustaría cuando aviva un poco el ritmo. Pero sinceramente, habrá muy pocos clientes de este coche que necesiten elevar el pulso y sentir la adrenalina. No es su cometido, si quieres hacer algo así, pues tendrás que cambiar un poco la mentalidad e irte a lo mejor a por un AMG GT. Este Mercedes, con esa silueta Coupé tan espectacular, quiere regalar dosis de lujo, confort por doquier y acompañarla con un motor potente y generoso que te haga viajar a la velocidad del rayo, pero sin comprometer en el exceso esa comodidad. Esa es su liga y, por supuesto, todo ello aderezado con mucha y muy avanzada tecnología. Son 162.150 euros los que cuesta este Mercedes S560 Coupé con motor de 469 caballos, cambio automático de 9 velocidades y tracción integral. ¿Es caro? Por supuesto que sí, pero estamos hablando de un coche muy especial que te hace sentirte especial al volante y con el que no tienes que exprimirte a fondo para disfrutar de él. Hay rivales más baratos como el BMW Serie 6 Coupé, que son 119.000 euros, una buena alternativa, pero que no tiene la misma puesta en escena. Y después hay otros Coupés mucho más potentes como el Bentley Continental GT. Este Mercedes no llega a la propuesta del Bentley, pero sin duda es un cochazo que te ofrece muchos kilómetros con los que disfrutar al volante. Así, lo tienes. Vale. AlemanON L amberka. Vete. start. Vete. 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 Vete.